¡Candel! ¡Candel! ¡Todo porque ya estamos fuera, eh! ¡Venga para arriba! ¡Vamos, guys! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Sí, Chris, para atrás, para que me dejen ver la línea. Que me dejen ver la línea. Ok. ¿Quién va? Estás de defensa acá, retrocede, a dónde va. Ahí está el plan de venir comédio. EES,еж Walibi, block by the Unicid watch. ¿Quién va? ¡C soak! ¡Vamos, Sipa! ¡Vamos, Sipa! ¡Vamos, ya, me falta! ¡ よ, es naz itself. ¡Vamos, vamos, yo! ¡Vamos, jemos! ¡Vamos! 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 ¡Suban! 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 ¡Suban, Jey! ¡Suban, Jey! ¡Vamos! 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 ¡Shoot! ¡Here! ¡Gigi pronto! ¡Vamos! ¡Clear! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eres la segunda defensa! ¡El último! ¡Steorno del Tempo! ¡Que Manni! ¡Corran! ¡Vamos! 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 ¡Suba la defensa! ¡Hasta la línea! ¡Nomás queda de uno! ¡Vamos, Yandel! ¡Pégale, Michael! ¡Pégale! Jennifer, uno al último nomás. ¡Ahí! ¡Ahí nomás! ¡Vamos! ¡Hay que presionar! ¿De aquel lado? ¿Quién es el de aquel lado? ¡Manda rápido! ¡Manda! ¡Manda rápido! ¡Pégate, Víctor! ¡Pégate, Víctor! ¡Los 17, hijo! ¡No queden chispas! ¡Aquí, ađí! ¡Aquí, ađí! ¡Aquí, ađí! ¡Hey, hey, ađí! ¡Má, má, ađí! ¡Má, má, má! ¡Más! ¡Más! ¡Ey! ¡Sayo! ¡Sayo! ¡Voy a la Junior! ¡Vamos! 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 ¡Hay nada malo saiquímelo! ¡Vamos! 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 ¡Éso! ¡Étale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ságanlo! ¡Los defensas de la línea! ¡Fuerte, Gustavo! ¡Fuerte! ¡He Chilpa! que te ayude en aquel lado que te ayude en aquel lado chala Malik chila Malik jalalo, jalalo contigo hay mero, hay mero no se muevan de ahí, hay mero hay mero todo el balón es para arriba hay mero, no te hagas para atrás tiempo al vitro vamos ¿seguro? ¿seguro? ¿qué pasa? hey, hey con la cabeza segura, eh que bien, victor vamos, chica vamos, chica vamos, chica eso, chica vamos, chica otra vez otra vez vamos, chica vamos, chica despejalo, despejalo ¿bien? dame, chica dame, chica … El Demia era que fue en Calamarcas Y el Demio en la que ellos hicieron los caras Si, ¿está a pedir para pegar o voy a pedir? No venga un toque, de no madre Hay otra, no, no, no le buscamos Y nos va a contar mas de retinos allá también Yeah? Hey! Hey! Hey, hey! fiscalía de suena Acai 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 Regresa 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 Coman! Coman! Go! 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 ¡Ey! Lo hay! ¡Abra de uno acá! ¿Quién es de este lado? Jennifer ¿Y en este lado quién es? Bajo fica el putinche cuerpo ¡Hey! Jefe, no groserías. Jefe, no groserías. Todo menos groserías, por favor. Jey, Jey, abrte hijo, abrte. Michael. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, Michael! ¡Oh, nice girl! ¡Here, guys! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Mamá! ¡You gotta let it move! ¡You have to release it! ¡Venga, venga! ¡You have to release it! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hay que pelear un manocito! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Jey, Jey! ¡Jey, Jey! ¡Aca! ¡Allí estamos en otro lado! ¡Allí estamos en otro lado! ¡Vamos! ¡Pégale, Jey! ¡Pégale, Jey! ¡Gustavo! ¡Ábrete para este lado de acá! ¡Bégale! ¡Ven para allá! ¡Gustavo! ¡Ábrete para allá arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué! ¡Abrete, por la banda y estás yendo! ¡Vamos, perdíse! ¡Ven, Jey! ¡Pégale, Jey! ¡Van! 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 No hay nadie en la banda, Gallo. Ve, 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 Victor. ¿Hice de moverte aquí, gente? Y vámolo, Jenny, vámolo. ¿Qué haces, ya guapa? ¡Guy, guay de ahí! ¡Guy bien! Jennifer, go get the balls. ¡Ariba! Ey. ¡Está bien! Puedes moverte para todos lados. No vamos a ir parados. Bárate la banda de qué lado. Muevete para qué lado, usa el balón Toma, Toma Vamos, vamos ¿Por qué no es de los niños? ¿Por quién? Vamos, vamos Ábrate, ábrate, ábrate Vete 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 Vájalo mal Vamos, vamos Vamos Corre, corre Corre por la pelota, Junior Corre Saca rápido Saca Arrímensele Más Vamos Guérrez Cierra Jennifer ¡Vamos, Mikey! ¡Pídela! ¡Rápido! ¡Vamos, Junior! ¡Ven, ven! Muchas gracias, lance una vez. ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, Damed! ¡Vamos, Marcos! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! 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 ¡Oh, ok, si esto es la tarde! Ya, esto es igual para el... Vamos a ver ¡Papá! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, debaly! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Abre el temático! ¡Mali! ¡Vamos, Mali! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cámbiala, Gigi! ¡Cámbiala! ¡Ya, suéltala, hija! ¡Ya! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Vamos, Nano! ¡Búrlalo, burlalo, J! ¡Búrlalo, J! ¡Bien, eso! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Vamos, vamos! ¡Anticípalo, anticipalo! ¡Bien, esto! ¡Vamos, Inca! ¡Good job, Malik! ¡Bien! ¡Bien, Malik! ¡Eso! ¡Gol! ¡Gol! Están jugando Michael, están jugando Están jugando Mikey Estamos perdiendo David ¡Abre el David! ¡Sienta al medio! ¡Estamos! ¡A la baja a la izquierda! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Vamos! ¡Vamos de esto! ¡Pégale Michael! ¡Pégale Michael! ¡Rápido Michael! ¡Rápido! ¡Suman! ¡Suman! ¡Víctor, sube más! ¡Sube la media! ¡Sube la media! ¡Pégale Michael! ¡Venga, Jennifer! ¡No te encuentro! ¡Yennifer, ayúdame! ¡Quédate aquí! ¡Mándala más rápido! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yennifer! ¡Papostamos! ¡Papostamos! ¡Mándale Michael! ¡Mándale hijo! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, chupa! ¡Vamos, chupa! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Aquí, ve! ¡Aquí! ¡Hay que bajar! ¡Bajando Gustavo, Gustavo! ¡A la media! ¡Eco, rápido! ¡Eh! ¡Corriendo! ¡Ahí está el medio! ¡Sí se puede! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Rápido, Diego! ¡Rápido, hijo! ¡Sale el 7, el 8, el 100 y el 14 de Espíritas, entra el 3, el 9, el 5 y el 10! Gigi, you're out. Let's go. ¡Déme las credenciales! ¡Dani, aquí! ¡Déme, déme, déme! ¡Guisel! ¡Guisel, salte hija! ¡Estás afuera! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cércate, hermanos! ¡Déme! ¡Eh, ya, ya! ¡Dónde se pa' acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saca, Ghasel! ¡Ghasel, adelante usted! ¡Vamos! ¡Saca, Ghasel! ¡Adelántate! ¡Vamos! 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 ¡Dicardo, al centro, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacrificate más, hijo! ¡Vamos a bajar! ¡Mano! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Garito, ¡márquelo, márquelo! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba Dani! ¡Eh Ricardo, dos centrales aquí hijo, no te vayas para allá! ¡Ahí está Gustavo! ¡No te marques Gustavo, no te marques solo! ¡No te marques! ¡Ahí está Yuye! ¡Vamos Yuye! ¡Vamos Yuye! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Ven! ¡Levántala! ¡Levántale la mano! ¡Levántale la mano! ¡Ven! 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 ¡Vamos Dani! ¡Eso mi niño! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ábrete aquí! ¡Ábrete a la banda! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ve más! ¡Vamos! ¡Hasta dentro amigo! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Pica para dentro! ¡Arriba Tele Gustavo! ¡Gustavo, acércate! ¡No sale! ¡No sale! ¡Manos! ¡Ya, sácale, sácale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Yes! ¡No sale! ¡No sale! ¡Suscríbete! ¡Uno saldrá! ¡Incuerde! ¡Bien! ¡Vamos, Dani! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vaja, Dani! ¡Vaja, Dani! ¡Vaja, ¡Vaja! ¡Vaja! ¡Vaja, amigos! ¡Con el árbitro! ¡Con el árbitro nadie ahí! ¡Fuera Matthew! ¡Rápido Mikey! ¡Rápido tú! ¡Pégale tú Matthew! ¡Rápido! ¡Yuye está al centro! ¡Métete! ¡Vamos! ¡Bamos! ¡Estamos! ¡Dani, run to score! ¡Get closer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí viene, Dani! ¡De ahí, de ahí! ¡Órale, Daniel! ¡Eso, Dani! ¡Otro, mijo! ¡Vamos, Hazard! ¡Eso, Hazard! ¡Buen trabajo, Spiders! ¡Vamos, Jey! ¡Todos allá, ándale! ¡Vamos! ¡Vamos, Jey! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, Jey! ¡Vamos, Junten! ¡Vamos!